Van a tener que sacarle fotos a cada niño ¿Fotos? Fotos para que sea detallada, para saber qué niño es de cuál niño, de dónde es ¿Cómo es? Tienen las fotos así, así las quieren ¿Y las fotos? ¡Ay, qué lindas! ¡Mira, miren, cochitas! ¡Ay, sí, sí, sí! Pero fotos así tenemos que sacar a uno Sí, señor ¿Pero con qué creemos si no tenemos? Bueno, en castigo va a ser que la paguen con su sueldo Y se fallan los pago de patitas en la calle ¿Oyeron? Pero, Pepe, Pepe, no te haga unir Oye, tranquilo, tranquilo Ahí en el lo que yo tengo la cámara conmigo Te retrato a ti con las pacientes, de puta Pero tú tienes fotos de mí, ¿es con ella sin por eso? Nada, aparte que tú ya la conté Señor Furioso ¡Bravo! 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 Mire, como le dije por teléfono En este hospital su esposa va a salir embarazada con nuestro tratamiento Aquí tenemos al mejor especialista de la materia ¿Especialista? Especialista Pero a mi mujer nadie la toca, sin mi permiso Vamos, el que se atreve a tocarla ¡Yo lo mato! ¡Lo mato! ¡Lo mato! Ya, bebé, ya Mire, señor Bravo Vamos a ir a conocer al especialista Augusta Y a su esposa la dejamos aquí para que le hagan unos análisis ¿Le parece bien? Anda, mi amor, que en unos análisis nadie me va a tocar Nadie la va a tocar, le hagan chan la aguja desde el león No, 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 no No es justo, no es justo ya A ver, ¿de dónde vamos a salir? ¿Quién lo mandó? Perdón, no ha sacado la cámara fotográfica ¿Qué me lo que la tengo? Ay, ya me retrataron Sonríe, sonríe ¿Qué se le parece? Ay, yo vengo por lo de mi bebé Ya empezaron a caer solitas Nosotros nos vamos a encargar de todo, ¿eh? Ah, ustedes son los encargados de hacer las muestras Nos encargamos de las muestras, de todo Y también damos el servicio completo El niño no sale hasta que no sea como la madre quiere Sí Además, el director dice que hoy hagamos varios ¿Van a ser varios hoy mismo? Sí, hoy mismo, así que pase por aquí que lo voy a enseñar, venga No, tira, enséñame dónde sale la muestra Víctor, lo podemos hacer cuando usted quiera Lo podemos hacer aquí, lo podemos hacer en su palo Lo podemos hacer en el jardín, donde usted quiera ¿Pero cuántos van a hacer? Bueno, por lo regular, la sesión es de dos Ahora que si la mamá coopera, pues no podemos hacer mucho más, si quiere Ay Pero mire, mire, aquí hay una muestra de cómo salen los niños en el bafón Mira esto, mire, qué belleza ¿Eh? ¿No es tan lindo? Y lo hacemos menos de cinco minutos, ¿eh? ¿En menos de cinco minutos? De todos colores, con los ojos vueltos, como quieran Sí, ustedes no van a ver Bueno, 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 pero mire, no se preocupen Si se pone nerviosa, pues no verá No, 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 porque si no, mi buen niño ya sale con la cara así como de chisriata No, 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 lo que tiene que hacer, ¿me tiene que decir que ahí ahorita? Volqueadito, usted se voltea y nosotros hacemos todos los demás, ¿de acuerdo? Ok, ok Mira, voy a buscar el trípode ¿El trípode? ¿Sí? ¿Y para qué el trípode? Hay que apoyarlo, no está pesado Ay, bueno, si se trata de que mi niño salga bien Háganlo de una vez, tráganle ese trípode ¿No está posible? Pero se no hay No tiene por esta madrecico que lo aborra, compadre Sí, no, 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 pero no me ven nada de lado No, mi photores que lo matan Y estoy actriendo, sea la dejo por de las fotografías ¿Vin fotoje de aquí? ¿Y ustedes estaban hablando de fotos? Sí Ay, mi madre, mi esposo no la puede ver así ¿Qué es esto? ¿Y por qué mi mujer está desnuda? No sé, pero está buenísimo. Yo le dije que es en la Tokawa. ¡Lo mato! ¡Lo mato!